Sí, mi gente, sí, muy violentos. De hecho, ahora mismo están organizando un macartismo en grado superlativo allí en Estados Unidos y delante de las narices de las autoridades de aquel país. Escuchen esto, mi gente, que en las últimas horas también ha estado anunciando con bombos y platillos la garrapata de potrero. Oiga usted bien en lo que andan estos fascistas, lo que están haciendo y lo que están organizando. Yo no sé si los compañeros del FBI van a permitir esto, pero sí les aseguro algo. No les quepa la menor duda que en poco tiempo esta actividad neofascista va a ir sin duda contra la propia sociedad norteamericana. Ponlo. Alex, estudio. Y tenemos que trabajar en crear una comisión, en crear un grupo que busque a cada uno de los que están siendo señalados como esbirros, como represores, como personas que se prestan a la dictadura. Yo creo que se debe fundar en medio de las organizaciones que existen, yo creo que se debe fundar en medio de las organizaciones que existen un grupo que busque a esos socios de la dictadura en Estados Unidos, un grupo que busque a esos socios de la dictadura en Estados Unidos y que lo lleve frente a la justicia. Tenemos que hacerlo. Esta gente tiene que tener consecuencias. Esta gente tiene que tener consecuencias. Fíjese usted que estos linchamientos que están organizando públicamente de organizar búsquedas particulares a quien ellos consideren que deben buscar a atacarlos como han hecho en las imágenes que puso Otaola. Violar su privacidad. Violar sus derechos en aquel país. Y como hemos visto, atacarlos verbalmente y ofenderlos. Dígame usted si allí se permite todo esto contra personas que no le han hecho nada a estos fascistas. Resulta que ahora esta gente, como usted lo ha escuchado, están organizando grupos al margen de la ley para buscar y capturar a personas que no son de su agrado, a personas que no piensan exactamente como ellos. Bueno, usted lo escuchó. En el caso que se expone ahí es solo porque no está a favor de las ideas fascistoides de todos ellos. Yo vuelvo a preguntar ¿Dónde está la primera enmienda? ¿Dónde está la libertad de expresión en aquel país? ¿Quién protege a esas personas que están siendo atacadas por estos fascistas violentos? Y repito, completamente al margen de la ley. Sin derecho alguno para hacerlo. Oiga, ¿se convierte o no Estados Unidos en una sociedad completamente anárquica? ¿Usted sabe lo que es crear grupos dentro de Estados Unidos para perseguir personas que ellos consideran que han trabajado en redes sociales para Cuba? ¿Usted sabe lo que es poner expresos políticos cuando todos sabemos los antecedentes muchas veces criminales y violentos de estas personas a perseguir a quienes ellos consideren deben perseguir? Oiga, ¿estamos o no a un pasito de que se den asesinatos extrajudiciales? Dígame usted si es así o no ubíquense en los lugares donde ellos están yendo a atacar las personas que se genere un altercado. Hasta el momento el linchamiento es verbal. Pero oiga, de ahí a una muerte lo que falta es un tantico. ¿Quieren comprobarlo compañeritos de las autoridades norteamericanas? No me hagan caso y déjenlo así y verán que en poco tiempo les estaré probando esto que les estoy diciendo. Escuchen esta opinión compañeros del FBI que le voy a poner de uno de los sicarios que están dedicando a perseguir personas en aquel país. Escúchenlo y díganme si esto que les estoy diciendo va a suceder o no. Pónselo. Albert Estudio. Ha sido realmente han sido duros días para nosotros siguiendo a este señor hasta su madriguera. Este es un país para hombres libres. Este es un país de personas que han sufrido. Sí, usted lo escuchó. Sí, están siguiendo a las personas hasta la saciedad y ellos consideran porque a ellos les da la gana que esas personas no pueden vivir en aquel país. Están reconociendo públicamente que esas personas ellos no le van a dar cabida en Estados Unidos. Entonces, mi gente, entonces compañeritos del FBI están o no al comenzar a ocurrir hechos mucho más graves que estos que ya están ocurriendo. Ahí los tienen, mi gente. Una vez más, esa es la mafia anticubana fascista que denunciamos aquí a diario. Los linchadores profesionales que como toda mafia persiguen a sus víctimas hasta poder lincharlas. Ahí están todas las pruebas. Ellos mismos las han expuesto. Una vez más, al igual que en el tema del profesor Carlos Lazo, la responsabilidad en la protección de todas esas personas recae sobre las autoridades norteamericanas y también, por supuesto, recae sobre ellos la responsabilidad de otras muertes que en el futuro puedan darse con norteamericanos. Saben bien que no es la primera ni la última vez que es un...